Buenos días. Su escritora Rosemary Tapia para comentarles el libro de la semana del 14 de febrero del 2020. Algún día hoy de Ángela Becerra. El día de los enamorados y de la amistad. No hay mejor obra que esta. Vamos a hablarle primero de la escritora. Ángela Becerra nació en Cali, Colombia. Es una escritora ganadora de varios premios. Fernando Lara, premio Planeta, Casa de las Américas, premio Azorín. En fin, varios idiomas. Dicen que es la escritora más leída de habla hispana después de García Márquez. Algunas de sus obras. De los amores negados. El penúltimo sueño. Lo que le falta al tiempo. Ella que todo lo tuvo. Memorias de un sinvergüenza de siete suelas. Algún día hoy. De la que nos ocupamos. Yo les dije al inicio que esta novela era muy acorde a la fecha. Porque es una novela romántica. Con matices eróticos. Pero también es un homenaje a la amistad. No se engañen. No es una novela rosa. Es una novela contestataria. En cierta forma, una novela épica. Feminista. La atmósfera envuelve todos los sentidos. La vista, el olfato, el tacto. Ambientada en escenarios repartidos entre Colombia, colonial y el París de los años 1920. Nos cuentan la historia de dos mujeres luchadoras. Bézabé. Que a sus 23 años liderizó una de las primeras huelgas femeninas de la historia. Bézabé es un personaje real. Hechos históricos. En 1920, en Colombia. Narra la historia de una mujer que con solo 23 años, como ya le dije, se convierte en la heroína. De una de las primeras huelgas de la historia, es feminista. El trabajo, en esa época, era esclavitud. Ángela Becerra construye de esta novela un monumento a la amistad más pura. Y está envuelta en un círculo de amor. El inicio de la novela es interesante. En una noche de tormenta y barro, nace una niña bastarda. Que creyendo la muerta, la bautizan con el nombre de Bézabé. Nadie sabe que en su interior lleva la fuerza de la feminidad. Así como la magia y la rebeldía que le habrán, con la cual superará todos los obstáculos. Creerá una unión con su hermana de Leche, Capitolina. Una niña rica, con un impedimento físico. Pero las dos tienen algo en común, además de ser alimentadas por la misma mujer, la mamá de Bézabé. Las dos son rechazadas por ser mujeres. Eso también es una analogía ahí a todo lo que sigue pasando a través de los idios. El amor entre Bézabé y Emmanuel. Un francés adinerado, los dos extremos. Pero es capaz, él es capaz de respetarla tal como es. Y prepárense, la novela tiene un final sorprendente. Esta es la recomendación que les hace Rosmarita hacia el Día del Amor y la Amistad. Algún día, hoy, de Ángela Becerra. Y jóvenes, a leer, a leer incansablemente. Como si la vida y el éxito dependieran de eso. Porque depende. Gracias.